Linda estaba la tarde que la vive en el patio de su rancho acomodando y aunque guapo, muy guapo me sentía no pude hablarle y me quedé temblando estaba como nunca la había visto vestido livianito de zaraza con el pelo volcado sobre los hombros era una virgen que encontré en la casa ni ella ni yo, ninguno dijo nada con sus ojazos me siguió quemando dejó la escoba que tenía en la mano me quiso hablar y se quedó temblando era el recuerdo del amor primero amor nacido en nuestra edad temprana como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana amor que quedó oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo y en la corteza del ombud del patio grabado con la punta del cuchillo me di vuelta tanqueando despacito como quien desconfea de una trampa escondiendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa no sé qué me pasó monte a caballo me fui galopando a rienda suelta con todos los recuerdos y emociones que en las listas de mi poncho saqué envueltas linda estaba la tarde que la vive el patio de su rancho acomodando y aunque guapo, muy guapo me sentía no pude hablarle y me quedé temblando su hermano su hermano 22 23 24 25 24 Shell